Son tantas las cosas para mostrar, tantas, tantas y tan bonitas todas que no sabemos qué privilegiar. Tenemos pantuflitas que vos ya las conoces, tus hijos también, tenemos juguetitos en crochet, tenemos manteles, tenemos alfombras, tenemos carteras, mochilas, bolsas artesanales y todo. Hemos decidido rebajarlo en esta feria. Así que las carteras de cuero las tenemos entre 400 y 450 pesos, regaladas realmente. Bolsas artesanales entre 100, 150, 170, nada más. Acolchados, calentitos, bueno, eso los tenemos entre 150, 380. La idea es que la gente pueda darse el gusto de lo que le guste. Contanos, Isla, ¿cuántas mamás aproximadamente están participando del proyecto? Hay 16 mamás que participan del proyecto y bueno, yo creo que ya la gente sabe que nosotros nos hemos armado como una especie de cooperativa y se tiene en cuenta las horas que trabajan, los trabajos realizados y cada mes después, por supuesto para nosotros es muy importante la venta, no solo el trabajo sino la venta. Entonces, se distribuye entre las que trabajaron en proporción a las horas trabajadas. Así es que, si bien no es un sueldo, pero es una ayuda económica para su hogar, ¿no es cierto? Esto siempre es en proporción a las horas trabajadas y en proporción a la venta realizada. Cuanto más vendemos, más es el valor de la hora y más hay para repartir. Por eso, bueno, siempre decimos que no solo invitamos a que vengan, se acercen, lleven algo y que sepan que en ese algo que también les tiene que gustar porque son cosas muy bonitas y muy bien terminadas, que también están beneficiando a 16 mamás.